Elisabetta Canali, sin ropa ni Photoshop, protagoniza la nueva campaña de PETA. La espectacular modelo italiana se desnuda por una buena causa, mostrando los encantos que conquistaron a George Clooney sin necesidad de retoque fotográfico alguno. Sin ropa y haciendo gala de un impresionante físico, la novia de George Clooney se desnuda para la nueva campaña de esta organización para la defensa y protección de los derechos de los animales, que a través de anuncios como este, protagonizados en su mayoría por conocidas celebrities, pretende denunciar el uso de pieles de animales. La modelo y presentadora italiana de 32 años ha querido así aportar su granito de arena a esta nueva campaña de sensibilización.